Ingeniero Hernán Tavera, aquí le damos la bienvenida para que nos amplíe un poco más la información que estamos compartiendo. Ingeniero, muy buenos días, muchas gracias por atender la comunicación con las mañanas informativas. Buenos días. Bueno, Díaz, quisiéramos saber, por favor, un poco más al detalle de este sismo que se ha producido cerca a la frontera del Perú con Ecuador y que, bueno, ha sacudido buena parte del norte del país. Bueno, este evento ha tenido una magnitud bastante importante. Nosotros hemos reportado un valor de 7.7 de magnitud. El país vecino, Ecuador, está reportando con 7.2, 7.3. Y en realidad lo que sí queda claro es que es un evento con magnitudes mayores a 7 en este momento, por lo pronto. El evento ha ocurrido en una profundidad de 113 kilómetros, lo cual ha permitido que tenga un radio bastante grande de percepción del sacudimiento del suelo. Sabemos que los compatriotas de Tumbes, Piura, por la parte norte, por la parte sur, pues Junín o Huancayo, Pucalpa, han percibido también este sacudimiento del suelo. Algunas personas en Lima mencionan también que han estado en edificios un poco elevados y han percibido el movimiento lento. Esto es característico de este tipo de eventos. Y estos eventos también, aunque son un poco frecuentes, es normal que ocurran a lo largo de la zona subandina, de la zona ceja de selva, como sabemos llamar, en el caso de nosotros. De acuerdo. ¿Tiene información de la réplica que se ha producido apenas hace unos minutos un colega de la zona? Sí, es una réplica de magnitud moderada que obviamente ha sido percibida también con mayor intensidad en pastaza, pero la magnitud es bastante moderada, no ha generado ningún tipo de daños, sino un poco más ha contribuido a la preocupación de la población, pero esperamos de que esto ya calme y no se produzca mayor cantidad de réplicas. ¿Qué recomendaciones, ingeniero, podemos recordarle a la población frente a situaciones como la producida? Bueno, es probable que la población de pastaza, que por el lado peruano es la más cercana al epicentro, pues ellos mencionan de que nunca han percibido simos de estas características. Simplemente decirles que es parte de la deformación del continente peruano en esta zona, y que los simos sí se producen en estas zonas, pero son menos frecuencias. Siempre hay que estar alerta, eso lo hemos mencionado, somos un país altamente sísmico, y esto nos muestra que realmente cualquier localidad que se encuentra dentro del territorio peruano siempre va a tener historia de sismos que contagian en algún momento, por lo tanto hay que estar también siempre preparados. De acuerdo, ingeniero, le agradecemos mucho por esta comunicación con nosotros, que nos ha permitido conocer un poco más al detalle de este fuerte sismo que se ha producido en el norte y que, bueno, sin duda ha alarmado a la población que ha sido despertada a esta hora de la mañana. Muchísimas gracias por esta comunicación con nosotros. Conversábamos con el ingeniero Hernán Tavera, director del Instituto Geofísico del Perú. Nosotros...